Buenos días, buenas tardes, buenas noches En donde nos vean, en cualquier lugar del mundo Porque nuestro canal se ve ya en varios países Hoy quiero decirle algo a todos mis suscriptores Hoy les tengo un video Chips, bueno Good, excelente Hoy vamos a un área muy importante Y es la zona metropolitana En la zona metropolitana de Reycabi Vamos a ese lugar fantástico Que se llama Centro Comercial Smartling Ahí te espero para que compartas conmigo Un buen rato Como amigo, como suscriptores Para que sepas Y para que veas la belleza de ese centro comercial Que es un sitio chips Es excelente Es un sitio donde puedes compartir con tu familia Con tus hijos, con tu pareja Puedes ir al cine Puedes comprar Es diverso Se los recomiendo Comparte conmigo Esta tarde tan hermosa del sábado 12 de diciembre del 2020 Estamos a 7 grados Y la sensación térmica es de 3 grados Está excelente Está excelente el clima de hoy Espectacular Estamos en esta área Que es Esta área es Copa Volgo Pero este es su área Como Está el municipio Copa Volgo Su área es Furukru Este es un sitio Como le explico Algo muy selectivo De aquí De este sector de Copa Volgo Comparte conmigo Te espero Y pronto a los suscriptores Les tenemos otro video Que les va a causar Fuerte impacto Los espero Bueno señores Ya aquí vamos A tomar el bus Ahí vienen caminos Son las 4 y 41 de la tarde Vean como es el día Ahí viene Ahí viene el bus Bueno señores Ahí vamos Bueno señores Tomamos el bus Número 4 Hacia el Muir Aquí ya llegamos Ahora vamos A tomar El número 24 Para irnos Hacia A ver si Marilí Quitamos el Muir Ahora vamos Vamos a tomar El número 24 A revisar Quitamos el Muir Quitarla a terminar Bueno señores Ya estamos a punto de llegar No falta tomar No falta tomar Número 24 Bueno nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.